Estimado televidente, ¿Le suena el nombre de Javier Marín? Él es egresado hace 20 años de la Academia San Carlos, donde adquirió combinar a la perfección del arte, la cultura y la simetría. Esto es la belleza de las figuras plasmadas en diferentes materiales que a continuación mencionaremos. El escultor presenta su propuesta formada por sus piezas de registro, pruebas de taller, memorias de trabajo, fusión de resina y bronce, diálogo natural entre materiales y danza compartida, que conjuntan al tabaco, amaranto, con resina de poliéster, materiales orgánicos que dan vida a los inertes. Y estos, a su vez, adquieren alma propia. Estas piezas son un momento en que adquirieron una identidad propia, en seres y se convirtieron en esculturas. Siempre las vi como sombras o fantasmas, pero de pronto, al verlas diario, la sombra adquirió vida propia. Hoy volteo al pasado y reviso mi trabajo. Miro hacia atrás para trabajar hacia adelante. Es un pensamiento artístico de Marintia Escobedo. Sabor, 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 a fresa y al limón, a mermeladas de miel de abejas, sabe eso. Sabor, sabor, de rojo me lo corto, sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Sin saber que es una trampa con fe con cada recodo, cada línea es un verso. Sabor, 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 a la canela y flor, a fresca hierba, buena, sabe eso. No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco y trepo por las piedras sin saber que más me enredo en tus locos besos que me llevan a flotar al universo. Elixir de contras de un alberto que florece a cada paso del invierno sin saber que es una trampa con fe con cada recodo, cada línea es un verso. Oh, sabor, 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 a la canela y flor, a fresca hierba, buena, sabe eso. No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco y trepo por las piedras sin saber que más me enredo en tus locos besos que me llevan a flotar al universo. Elixir de contras de un almendro que florece a cada paso del invierno. Elixir de contras Elixir de contras de un almendro que florece a cada paso del invierno Uh, sabor, sabor Uh, sabor, 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 sabor Gracias por ver el video